Las comunidades indígenas de lo que hoy es el norte de Chile aprovecharon los ecosistemas de Vegas para criar ganado y cultivar la tierra. Estas enormes planicias de pastos fructifican a 3000 metros sobre el nivel del mar, aprovechando los deshielos de la cordillera. Pero los seres humanos no son los únicos que viven de este ecosistema. Este es el hogar de una abundante fauna y lugar de descanso para varias aves migratorias. Año en año la extensión de estos pastizales decrece preocupantemente. Las razones son varias, entre ellas está el drenaje de napas subterráneas por parte de la minería, la canalización de las aguas para casi exclusivamente la agricultura y la falta de un manejo sistemático del pastoreo. Ante este problema las comunidades indígenas de Caspana y Ayquina Turi, con el apoyo del programa Orígenes, el Ministerio de Agricultura y CONAF, comenzaron un trabajo que pretende recuperar 200 hectáreas de vegas pertenecientes a su territorio. Este trabajo es proyectado por Origen, CONAF, que estamos trabajando conjuntamente con la comunidad y se acordó, se hicieron reuniones con la comunidad para quedar de acuerdo cómo se iba a trabajar poniendo el cerco para la recuperación de vegas, de regadíos, ya se está trabajando en regadíos y se ve la regulación de la vega. En esencia, el trabajo consiste en cercar áreas de la vega mediante el trabajo comunitario, evitando con ello el ingreso de animales. Complementariamente, el plan incluye la canalización de aguas hacia los predios parcelados. Otro gran valor de este programa es que su planificación obedece al rescate de una antigua tradición indígena. CONAF ha hecho las veces del organismo técnico que ha asesorado a la comunidad en el replante y en la recuperación de la vega. Ahora, por ser programa Orígenes, esto tiene una mirada muy especial porque se trata de rescatar el saber tradicional que tienen las comunidades indígenas. Además de los beneficios ambientales, una vez recuperadas estas vegas del sector alto en Loa, las 70 familias beneficiadas no solo podrán continuar de mejor forma su trabajo ganadero, sino que también conservar su ancestral forma de vida.